A partir de este momento voy a grabar el estudio para los que no han podido conectarse y que lo vean luego. Bueno, hoy voy a hablarle y le voy a compartir pantalla para hablarle de este tema que es, yo diría, el tema que más le cuesta a la gente digerir. Porque no lo entienden en la debida profundidad que deberían entenderlo. Yo quiero enfocar la explicación de este tema de una manera tan profunda, pero a la vez tan sencilla, para que todo el mundo pueda entender por qué me he vuelto tan cansón yo, insistiéndole a la gente de que el Shabbat es muy importante. No sé, debe ser por la experiencia propia o por la experiencia que mi esposa y yo hemos tenido desde que empezamos a guardar el Shabbat. Que nos ha dejado tan claro que lo que es importante para el Eterno tiene que ser importante para mí. Por lo tanto, no puedo yo menospreciar lo que él considera sagrado e importante. Este estudio de Shabbat abarca la parashah pasada como también la parashah actual. Porque voy a leer, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 35, versículo 1, que es la parashah de esta semana, que es la parashah Bayakel. Aunque también en la pasada, que es la parashah también hablaba de eso, pero acá vuelve y lo recalca. Y voy a leer. Que dice en el capítulo 35, versículo 1, dice. Moisés convocó a toda la comunidad israelita y les dijo. Estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. Que en seis días se haga el trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes. El Shabbat o día de reposo absoluto en honor de Hashem. Quien hiciese en ese día algún trabajo, será condenado a muerte. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. Esto es Éxodo 35, del 1 al 3. Es importantísimo porque voy a leer también acá un poco en que nos dice que es una señal entre nosotros. Y dice el tabernáculo en la parashah anterior, Kitiza, por ejemplo, nos dice que el tabernáculo debía ser un lugar santo. Un santuario en el espacio donde Israel pudiera encontrarse con el Eterno. Imagínense ustedes la santidad del Mishkan o del tabernáculo en el desierto que Hashem mandó construir. Que es considerado un santuario en el espacio. Y es el único lugar donde el Eterno podía encontrarse con Israel. ¿Cómo será de santo el tabernáculo? ¿O cómo era de santo el tabernáculo? Que era el único lugar donde el Eterno se podía comunicar con Israel. Pero vemos que de la misma manera, el Shabbat es un santuario en el tiempo. En el que podemos encontrarnos con el Eterno. Dicho de otra manera, así como el tabernáculo era un lugar santo o un santuario en el espacio. De la misma manera, el Shabbat es también un santuario en el espacio o en el tiempo. En el que podemos encontrarnos con el Eterno. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo. Esto está en Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo. ¿Por qué se repiten las leyes del Shabbat aquí en la Torá? Fíjense que las leyes del Shabbat ya se habían declarado en Éxodo 16 y en Éxodo 20. Ya el Eterno había hablado sobre eso, sobre el Shabbat. Y al repetirlas aquí nuevamente en Éxodo 35. Junto con las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo. El Eterno nos muestra que existe una conexión entre el Shabbat y el tabernáculo. Por eso que vuelve y lo repite. Los israelitas podían haber asumido que aunque el melajá o el trabajo regular estaba prohibido en Shabbat. Estaba bien trabajar en Shabbat para construir el tabernáculo. O sea, en otras palabras, ellos asumían que aunque sabían que trabajar en Shabbat estaba prohibido. Podían ellos hacer una excepción para trabajar en el tabernáculo, en la construcción del tabernáculo. Entonces, como el tabernáculo es algo sagrado, ellos pensaban, puede ser que no haya ningún problema, que aunque sea Shabbat, podamos trabajar pero en el tabernáculo. Como vemos aquí, dado que el trabajo del tabernáculo era un trabajo sagrado, debería estar permitido trabajar en el Shabbat, en la construcción del tabernáculo del Shabbat. La repetición de las leyes del Shabbat junto a las instrucciones para el tabernáculo deja en claro que el Shabbat no debía quebrantarse ni siquiera para esa obra santa. Vean ustedes esto, esto es increíble, ni siquiera en Shabbat se debía trabajar en el tabernáculo, aunque el tabernáculo era un lugar santísimo, una puerta dimensional en el tiempo. Aún así, las leyes del Shabbat dicen que el Eterno les prohibió trabajar en el Shabbat, aunque sea para construir el tabernáculo. O sea, los trabajos del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, debían parar también en el Shabbat. No había excusa de que no, pero es que estamos trabajando en el tabernáculo, que esto es el lugar, esto es lo más santo del Eterno, o sea, podemos hacerlo. El Shabbat fue dado como una señal del pacto de Dios con Israel. Es una señal perpetua de la relación de pacto entre los hijos de Israel y el Señor. Imagínense, si no se podía trabajar, o mejor dicho, había que parar de trabajar en Shabbat hasta en la construcción del tabernáculo, que es lo más sagrado que hay. ¿Cómo nosotros podemos entonces trabajar en algo que es mundano? Si ni siquiera para continuar con las obras del tabernáculo, el Eterno les permitía en el Shabbat, mucho menos para nuestros asuntos y para nuestras cosas. Eso yo quiero que es lo que nosotros entendamos. El Shabbat es tan santo. Que el Eterno, ni siquiera en las cosas de él, permitía que la gente siga trabajando en Shabbat, como era el tabernáculo en el desierto. Mucho menos nosotros vamos a trabajar en las nuestras. Esto tienen que pensarlo con la cabeza fría y analizarlo, porque es muy importante. Si el Eterno prohibió que aún en el tabernáculo se trabaje en el día de Shabbat, ¿cómo nosotros vamos a poner nuestras excusas creyendo que podemos ocuparnos de nuestros asuntos en Shabbat? Absolutamente no. No había nada más santo que el tabernáculo en Mishkan, en el desierto. No había nada más santo en esa época. Y aún con toda la santidad que el templo tenía, el Eterno les dijo, ¡Alto! En Shabbat no avancen, no trabajen, quédense quietos, no hagan absolutamente nada. El tabernáculo funcionó de manera similar, como señal perpetua. También fue una señal de la reacción de Israel con Dios, porque el Eterno bajaba al tabernáculo y ahí se comunicaba con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le ordena observar el Shabbat. En Éxodo 31.13 dice, Ciertamente observaréis Mishabatot. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. La palabra hebrea traducida como observar es Shammar. Y la palabra Shammar significa proteger y guardar. Esa es la raíz. Dios quiere que su pueblo guarde y proteja el día de reposo santificándolo. Esto se puede comparar con un hombre que quería casarse con una chica. Él le dio un costoso anillo de compromiso de diamante como señal de su compromiso con ella. Él le dijo, Este anillo es una señal entre tú y yo. Representa el pacto de nuestro compromiso. Guárdalo bien y manténlo a salvo. El Señor le dijo a Israel, Esta es una señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Éxodo 31.13 Así como el anillo de compromiso de diamantes representaba que la joven estaba apartada para su prometido, el Shabbat representa que Israel es santificado por el Eterno. Como dijo una vez el sionista secular del siglo XIX, ayer Gingsberg, y esto es la clave de por qué el pueblo de Israel está vivo hasta nuestros días, por qué ha persistido, por qué todavía existe, por qué no ha sido eliminado de la faz de la tierra ante tantos intentos de exterminio que ha sufrido. En todas las generaciones siempre ha habido un Amán que ha intentado eliminar al pueblo judío de la tierra. En todas las generaciones. Y en esta no estamos a salvo de ella tampoco. Pero, ¿qué fue lo que dijo este sionista del siglo XIX, Asher Gingsberg? Dijo, más que el pueblo judío ha guardado el Shabbat, el Shabbat ha guardado al pueblo judío. O sea, no se trata de que simplemente nosotros guardemos el Shabbat, sino que a la vez que nosotros guardamos el Shabbat, el Shabbat también nos guarda a nosotros. Solamente por guardar el Shabbat el pueblo judío sigue vivo hasta esta época. Y nada más ni nada menos que por guardar el Shabbat el pueblo judío será el que pasará a ser la cabeza de las naciones en el mundo venidero. Israel será la cabeza de las naciones. Israel será la capital del mundo. A través de Israel se gobernará el mundo entero. Nada más ni nada menos que porque Israel guarda el Shabbat. Y todos los demás mandamientos, por supuesto, pero el Shabbat, que es el primer mandamiento con promesa, como es este, ha hecho que el pueblo israelí haya sobrevivido a tantos intentos de exterminio a los que ha sido, a los que ha sufrido a través de su historia. Mucha gente, yo les pregunto y les digo, ¿Tú sabes por qué los judíos son prósperos donde van? Y nadie sabe responderme. Y les digo, los judíos no son prósperos donde van porque son judíos. No es el ser judío una clave para ser próspero. Los judíos son prósperos porque son obedientes, no porque son judíos. Porque es la obediencia la que trae la prosperidad. Entonces, ¿la prosperidad está reservada exclusivamente para los judíos? No. La prosperidad está reservada para todos aquellos que quieran ser obedientes a las leyes de Dios, a las leyes del Eterno. Y la primera de ellas es guardar el Shabbat. Entonces, yo quiero que ustedes vean la profundidad que el Eterno tiene en cuanto a los beneficios de guardar el Shabbat. El Shabbat ha sido un ancla de la identidad hebrea a lo largo de las generaciones. En otras palabras, cualquiera que guarde el sábado, se lo se lo tacha, se lo califica a todo el judío porque guardas el sábado. Entonces, es una especie de identidad que adquiere aquella persona que guarda el sábado o el Shabbat. Inmediatamente se lo asocia con el judaísmo. Entonces, yo lo que quiero que tengan claro es que es la santidad que el Eterno le ha declarado a ese día de Shabbat. No quiero que lo vean de otra manera. O sea, si ustedes entendieran cuando el Eterno dijo que el Shabbat hay que cuando uno hace la oración del encendido de las velas y otra oración que se hace después, dice que el Shabbat hay que guardarlo y observarlo. O observarlo y guardarlo. Shammor y Zahor. Ahí el Eterno está depositando todo lo que nosotros, lo que Él quiere que nosotros entendamos. guárdalo, protégelo, cuídalo, santifícalo. Es una señal tan fuerte, tan grande, que todo aquel que entiende realmente la profundidad de lo que es guardar el Shabbat va a ver los frutos que eso genera. muchas veces uno los hace por por obligación. Otras veces los hace porque bueno, me han dicho que lo haga, pero en realidad no lo entiendo muy bien. Otras veces uno los guarda unas veces sí, otras veces no. La mayoría de las veces uno trata de poner sus propios argumentos, o sus propias excusas. Ay, es que no pude porque tuve que hacer esto, o tuve que hacer lo otro, o tuve que salir, o se me cruzó esto, o se me cruzó lo otro. En fin, somos campeones para poner excusas. la justificación siempre está a flor de labio. Y cuando a alguien se le pregunta, ¿por qué no guardaste el Shabbat? Obviamente estoy hablando para aquellas personas que sí pueden hacerlo, porque no todos pueden. Yo entiendo que muchos trabajan ese día y todavía no tienen ese día libre como para poder hacerlo. aunque si se lo piden de corazón al Eterno ese día libre, el Eterno se los va a conceder de alguna manera. Pero aquellos que sí pueden hacerlo y no lo hacen, poniendo siempre una excusa de por medio, no pretendan ver que el Eterno les resuelve todos los problemas y los asuntos que tengan, también de una manera rápida. Porque así como así como de la misma manera que tú le das importancia a las cosas del Eterno, el Eterno le da la importancia de vida a las tuyas. Esto es recíproco, esto es un dar y recibir. Yo te doy, tú me das. El problema es que nosotros queremos que primero el Eterno te dé y después nosotros darle. No trabaja así. A nosotros nos corresponde actuar primero, darle primero al Eterno lo que Él nos pide y después Él nos dará lo que nosotros le pedimos. Entonces, tenemos que primero ser nosotros los primeros en dar nuestra obediencia a las cosas que Él pide y después tenemos que ir obedeciendo todas las cosas que Él nos pide con un corazón alegre también, contento, porque Él dice que el Shabbat es el más deseado de los días en las oraciones que hacen. Dice, y tú lo llamaste el más deseado de los días. Realmente, yo tengo una pregunta para ti, ¿el Shabbat es el más deseado de los días? ¿Tú esperas con ansia realmente el Shabbat? o dices, ay, ya viene otra vez el Shabbat y yo tengo que, tanto que tengo que hacer y el sábado no voy a poder hacer nada. ¿Cuál es tu actitud cuando llega, cuando llega el Shabbat? ¿Lo esperas con ansias? ¿Limpias tu casa con alegría? ¿Preparas una buena comida para tu familia con alegría? ¿Te predispones tu corazón ese día a estudiar y a tenerlo para Él y a dejar que el Eterno te ministre, te muestre las maravillas de su Torah que son reveladas con toda su fuerza en Shabbat más que en cualquier otro día? Fíjate, en este día, hoy mismo, yo anuncié cuando terminamos las oraciones que íbamos a compartir un estudio hoy en Shabbat era para que todo el mundo haya estado conectado a la hora que quedamos para saber qué el Eterno nos quería decir hoy día. Entonces, ¿cuántos de todo lo que estuvieron presentes en las oraciones se volvieron a conectar ahora para el estudio? Y pasaron casi dos horas tiempo suficiente para que todo el mundo haya almorzado y haya estado otra vez frente a la pantalla para ver qué el Eterno tiene para administrarme hoy día. ¿Qué es lo que el Eterno me quiere decir hoy día? Nada más ni nada menos que un enfoque diferente de lo que es Shabbat. si trabajar en Shabbat estaba prohibido inclusive para trabajar en el Tabernáculo que era lo más santo que el Eterno tenía. Ni siquiera ahí se podía hacer labor alguna cuanto menos nosotros en nuestras actividades personales. de esa manera yo quiero que tú enfoques el Shabbat a partir de hoy si ni en el Tabernáculo se permitía hacer nada que era un lugar de trabajo del Eterno una hora para el Eterno súper santo mucho menos en mis asuntos yo tengo derecho a utilizarlo en el Shabbat. Eso era lo que yo quería ministrarles hoy día hermanos quiero que pongan mucha atención en esto porque vienen tiempos muy difíciles ya estamos casi en ello ya en distintos lugares del mundo se está empezando a ver cosas apocalípticas y cuando ves la barba de tu vecino arder ponla tuya en remojo porque quiere decir que lo que estás viendo en tu vecino pronto te llegará a ti lo que estamos viendo en los países vecinos del mundo probablemente pronto nos van a tocar a nosotros ¿dónde tú buscarás refugio? el Shabbat es tu refugio si tú guardas el Shabbat como debe ser y con un corazón alegre y predispuesto cuando esos tiempos difíciles lleguen el Eterno también te protegerá y te dirá dónde cómo y cuándo moverte mediten en esto mediten en el Shabbat háganse del Shabbat algo inamovible no negociable para nada a menos que sea motivo de vida o muerte para que tú puedas romper el Shabbat y ocuparlo en las actividades destruyas pero si no es así no lo hagas es un compromiso con el Eterno comprometete con él ¿quieres tu anillo de compromiso con el Eterno? ok el Shabbat es tu anillo de compromiso refúgiate en él y espera que el Eterno te guardará si alguien quiere hacer un comentario sobre este tema puede hacerlo Ashley si quieres decir algo me gustaría preguntarte a Ashley ¿cómo ves tú el Shabbat? ¿cómo lo has sentido siempre? ¿este estudio te indicó algo diferente o dime ¿qué tú piensas? por favor excelente estudio More la verdad que yo cuando la primera vez empecé a leer la palabra del Eterno me llegó a lo más profundo de mi corazón el tema del Shabbat siento que es algo tan sagrado que hoy en día muchas personas lo pasan por alto y yo he hablado ese tema con mi familia y siempre yo les he dicho que sábado a mí no me ven sábado yo desaparezco de las actividades del negocio que tenemos yo en lo posible no voy a estar ahí les he dicho y bueno mi madre me entiende mi hermana igual pero sí yo siempre les hablo y les digo que el Shabbat hay que respetar hay que guardarlo y la verdad que me gustaría que toda mi familia pues no guarde y entienda que es algo tan sagrado y tan valioso que no podemos echarlo a perder y ahora digamos con mi hermana ella está emprendiendo un taller y también yo le dije de entrada le dije Shabbat no podés trabajar si vos querés ver prosperidad y querés ver la mano del Eterno le dije en lo que vos estás emprendiendo no vas a hacer nada el sábado más bien gracias al Eterno mi hermana aceptó y me dijo está bien voy a hacer lo que vos me decís no voy a hacer nada el sábado bueno a partir del viernes de las seis de la tarde no voy a hacer ya nada me dijo y ya lo tengo agendado y está anotado y lo voy a respetar me dijo entonces eso es una alegría en mi corazón por dudia o no profundiza ya las palabras del Eterno pero aún así en la obediencia está la recompensa y yo le dije a mi hermana si vos haces caso y vas a ver la mano del Eterno en lo que vos querés emprenderle así que eso eso moré yo pienso que que es algo tan sagrado que que tal vez muchas personas no lo ven de esa forma y en mi corazón siempre está el celebrar no sé yo deseo claro yo no tengo mi esposo ni mis hijos pero yo sueño con con ese día en que llegue y poder celebrar con mi familia con mi esposo con mis hijos una cena de Shabbat en mi casa y y volverlo Kadosh pues no ese ese día tan tan hermoso que es el el Shabbat así que bueno espero que en algún momento pueda cumplirlo y no solo con con mi hogar propio sino con con mi con mi familia entera ese es uno de los deseos más grandes de mi corazón eso le puedo compartir moré excelente me alegro muchísimo que tú lo hayas entendido de esa manera y eh pedimos al eterno que pues ese sentir sea transmitido a todos nuestros familiares que nosotros también queremos eh verlos a ellos comprometidos con esto pero no es nuestra fuerza es el eterno al final el que el que decide pero me parece excelente tu posición te felicito de verdad que te felicito y pues este esperamos que eh que todos puedan disfrutar de la misma manera en tu familia el Shabbat como lo hace tú gracias por por tus palabras si creo que no sé si la la moral Elena quiere decir algo bueno sí me gustaría agregar algo este tú decías algo bien interesante aquí cuando hablaba de hecho no había no había meditado desde ese punto de vista y tú decías algo no no trabajar ni siquiera para la obra del tabernáculo del Miscán pero hay una cosa interesante no solo no trabajar sino no comprar ni vender no hacer las tareas de la casa porque el problema del ser humano que tenemos es el siguiente cada vez que nosotros necesitamos un tiempo para hacer algo nosotros queremos diezmar es el tiempo de eterno yo veo el tiempo del eterno el día de Shabbat como voy a poner un ejemplo secular y hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que no se deben hacer nosotros dejamos de trabajar y nosotros nos ponemos en la presencia del eterno cuando comenzamos a hacer las oraciones entonces yo veo el Shabbat como una fiesta de cumpleaños una persona a la que queremos tiene cumpleaños tiene una fiesta de cumpleaños y nosotros casi siempre la felicitamos y luego acudimos a su fiesta entonces ¿qué pasa? que cuando referente al Shabbat conozco muchas personas que hacen el Kabbalah Shabbat y al día siguiente se van a trabajar o a comprar o a vender o a hacer cualquier actividad en la casa ya sea cortar la grama cocinar y esto y esto es algo que no se debe hacer ¿por qué? porque es como cuando tú quieres ir a la fiesta de cumpleaños del complementado pero ni siquiera lo ha felicitado entonces ¿qué pasa? que son varias cosas ¿verdad? son varias cosas no es solo no ir a trabajar porque si vamos a quebrantarlo vamos a recibir el Shabbat en el Kabbalah Shabbat y pasamos tenemos una cena encendemos una vela que es un protocolo ¿no? que es una que son los adornos del Shabbat pero todavía en realidad no hemos comenzado a siquiera cumplir con las cosas entonces y al día siguiente o nos vamos a trabajar o nos vamos de compras o nos vamos a a cocinar o sea yo no creo no creo entonces que valga la pena porque pues no estamos haciendo no estamos cumpliendo con las cosas del Eterno porque el Shabbat no es solo dejar de trabajar es ponerte en la presencia del Eterno es escuchar su palabra es meditar en su palabra es atender su llamado son muchas cosas las que las que están involucradas ahí entonces no es solo dejar de trabajar sino pues si no vamos a disfrutarlo sino vamos a ponerlo en nuestro corazón hacerlo de la manera pues que él quiera pues mejor vayámonos a trabajar y pues no hacemos nada y por lo menos estamos ganando dinero ¿verdad? entonces mi llamado es no no solo es hacer el recibimiento del Shabbat y no solo es o asistir a una ceremonia es cumplir con todo es dejar a un lado lo secular dejar a un lado las demás cosas ¿por qué? porque necesitamos meternos ahí meternos ahí atender el llamado y atender el llamado es meditar en su palabra es atender y presentarnos delante de él cuando hacemos las oraciones pero no podemos irnos de ahí después de ahí ahora sí vámonos de compra porque ya ya lo hicimos no o sea el día es completo no nos podemos no es un día para ir de compra es el día del eterno no es de nosotros entonces un día que no es no lo podemos tocar para nosotros porque no es de nosotros entonces eso era lo que yo quería agregar excelente excelente muchísimas gracias por último yo quiero explicarles por qué por qué es que el eterno tiene en el Shabbat una delicia tan grande cuando lo guardamos porque son nos hemos contado a pensar por qué el eterno se empecina tanto en que guardemos el Shabbat por qué para el eterno es tan importante el Shabbat por qué cuál es el motivo tiene que haber un motivo sí porque es que en Génesis dice que él seis días trabajó y el séptimo descanso ok está bien pero esa no es la razón principal por la que el eterno quiere que guardemos el Shabbat tiene que haber una razón de peso más fuerte por la que él nos ordena específicamente que nosotros guardemos el Shabbat entonces yo me he puesto a pensar y el eterno a mí me ha revelado lo siguiente me ha dicho yo quiero que guarden el Shabbat es más les exijo que guarden el Shabbat o me reoxijo en aquellos que guardan el Shabbat por una sencilla razón el Shabbat es el día en que yo hablo el Shabbat es el día en que mi palabra es leída que es que la Parashah la Parashah es leída en cada Shabbat y la Parashah son las instrucciones de vida que el eterno nos da el Shabbat es el día en que él habla el Shabbat es el día en que nosotros podemos oír su voz a través de la lectura de la Parashah y en cada Shabbat vamos leyendo y vamos aprendiendo porque van saliendo uno a uno todos los 613 mandamientos que están escritos a lo largo de los cinco libros de la Torah para él es tan importante el Shabbat porque él es cuando habla y es cuando las Parashah son leídas en su totalidad porque lo correcto es que sean siete personas las que lean las siete Aliyah uno diferente para que así se lea toda la Parashah completa por motivos de que nosotros no tenemos la cantidad de personas que se están conectando en este momento esperamos llegar a eso que no es que no leemos las siete Aliyah pero es deber de cada uno si no la leíste durante la semana por lo menos en Shabbat sentarte y leer las siete Aliyah la Parashah completa porque tú no puedes perderte una Parashah no puedes saltarte una Parashah y dejarla sin leer porque el Eterno está hablando en cada Parashah y por eso para él es tan importante el Shabbat más santo imagínese que es más santo que las obras del Tabernáculo porque es más importante oír y después hacer Shema Israel escucha Israel entonces si no oímos cómo podremos hacer entonces si nosotros si le hubiera permitido que el pueblo Israel trabajara en Shabbat no hubieran oído su palabra y se hubieran puesto a trabajar entonces estarían haciendo y no oyendo pero y después si todo el tiempo hacemos y no oímos hasta dónde vamos a llegar por eso es primero oír y después hacer oír y hacer aprendemos en Shabbat el Eterno habla en la Parashah está su está su mensaje lo que él quiere que hagamos y después decoímos y aprendemos y entendemos hacemos entonces el motivo por el que el Eterno es tan celoso con el Shabbat es porque él quiere que oigamos su palabra la entendamos la aprendamos y la pongamos por obra y cada vez que aprendemos algo nuevo ponerlo por obra cada vez que aprendemos algo nuevo dejamos de dejamos de cometer un pecado es un pecado menos que cometeremos porque el pecado es la transgresión de los mandamientos y en cada Parashah aprendemos un mandamiento nuevo cosa que ahora cuando nos toque volver a repetir ese error ya decimos esto ya no lo puedo hacer porque en la Parashah pasada escuché que el Eterno dijo que esto no era bueno entonces el motivo por el que nosotros debemos guardar el Shabbat no es solamente para hacer las oraciones que son de bendición una bendición extraordinaria no es solamente para agradecerle por todo lo que nos dio en la semana aunque es muy bueno que hagamos eso por eso las hacemos el Shacharit las oraciones que hacemos en la mañana son como agradecimiento por todo lo que el Eterno nos dio en la semana pero el Shacharit es una parte del Shabbat luego viene la otra parte que no podemos perderla tampoco y es el estudio de la Parashah porque ahí viene una nueva enseñanza que el Eterno nos da para que sigamos para que podamos continuar nuestro camino en la Torah sin cometer más infracciones a la Torah entonces a medida que nosotros vamos estudiando las Parashah semanales vamos aprendiendo y vamos poniendo por obra y cada vez vamos transgrediendo menos la Torah porque en cada Parashah que aprendemos aprendemos nuevas reglas y nuevos mandamientos entonces eso nos va dando sabiduría y mientras más sabiduría tengamos en la Torah menos mandamientos vamos a quebrar entonces yo creo que el motivo por el que el Eterno es tan celoso con su Shabbat es porque es el único día en que el pueblo realmente se detiene imagínense si entre los seis días de la semana restante no leemos la Parashah el Shabbat es el único día que él te obliga prácticamente a que estés ahí y la leas no sé si me hago me dejo explicar bien pero en realidad la razón por la que el Shabbat es tan importante es porque es un bien más para nosotros que para él el Shabbat nos conviene más a nosotros que guardarlo que a él o sea es por nuestro propio bien en otras palabras el Eterno lo ha santificado de una manera tan grande que es por nuestro propio bien en realidad los mayores beneficiados de guardar el Shabbat somos nosotros no es él no le estamos haciendo un favor él nos hace un favor a nosotros es al contrario entonces vean ustedes que si solamente estamos para las oraciones de Shagharit que son muy buenas de gran bendición pero luego cuando llega la hora de estudiar la Parashat y ya nadie se conecta para eso nadie le interesa entonces estás perdiéndote una bendición tan grande porque el Eterno dice no haz las oraciones está bien agradeceme está bien pero sigue aprendiendo haz la pausa almuerza descansa un rato y de ahí siéntense y estudien oigan mi palabra en cada Parashat él tiene un mensaje muy importante por eso es que nosotros como seres humanos deberíamos exigir a nuestro Moré a nuestro Rabino a nuestro Maestro al que sea con el que nos reunamos deberemos exigirle que nos dé la Parashat no podemos pasar un Shabbat sin recibir sin recibir su palabra deberíamos decirle a tu Maestro a tu Moré al quien sea por favor explíqueme la Parashat esta semana yo quiero saber qué tiene el Eterno para mí qué me quiere enseñar ahora necesito llenarme de la sabiduría del Eterno y eso solo lo conseguimos en cada Shabbat en el estudio de la Parashat principalmente las oraciones son para agradecer por lo recibido pero y ahora viene el alimento para la semana que viene y eso solamente se logra a través del estudio de la Parashat no podemos permitir permitirnos nosotros pasar un Shabbat sin que la Parashat sea explicada de la mayor manera posible con los mayores detalles que se puedan para poder entender qué el Eterno tiene para nosotros ahora eso es lo que yo les quería compartir entonces si nadie más tiene algo que decir si me gustaría agregar algo José este lo que tú lo que tú estás diciendo escuchamos la para o no esperamos el resto para escuchar los mandamientos para entender los mandamientos inclusive nosotros lo vemos en el protocolo de la de la Torah de las oraciones cuando se hace se va se va por varios pasos nosotros agradecemos nosotros alabamos y luego el rey habla el resto del Shabbat es cuando el rey habla cuando nosotros no escuchamos una de las faltas de respeto más grande que nosotros le podemos hacer a una persona es decirle yo no te voy a escuchar cuando nosotros no escuchamos cuando nosotros le decimos a un profesor a nuestro jefe a nuestro padre a nuestro superior a cualquier persona a nuestro cónyuge a hasta un amigo sabes que cállate yo no te quiero escuchar esa es una de las faltas de respeto más grandes que una persona puede tener con otra y nosotros lo hacemos todos los sábados cada vez que nosotros no queremos escuchar la parasha cada vez que nosotros no queremos escuchar la palabra que para eso es y otra de las cosas que yo creo que el eterno quiere y hace tanto énfasis en el Shabbat es porque ese es el día que él quiere estar con nosotros yo quiero estar contigo pero tú te vas o sea es como si una persona me dijera a mí sabes que hoy es el único día que yo tengo para visitarte y yo te voy a visitar yo quiero pasar el día contigo yo le digo ay sabes que no porque yo me voy yo voy a salir yo tengo cosas que hacer yo me voy de compras yo tengo cosas que hacer entonces para para esa persona no solo es una falta de respeto sino que es yo pienso que esa persona se tiene que sentir muy mal le tiene que doler mucho porque si a mí más alguien ser querido me hace eso yo me sentiría muy muy ofendida yo no quisiera volver a esa casa o volver a esa persona yo pienso que así se siente el eterno con nosotros cuando nosotros le decimos sabes que yo no quiero que venga yo tengo cosas que hacer y además yo estoy ocupada y yo no te quiero escuchar eso es lo que quería agregar excelente sí así mismo así mismo no atender al llamado del eterno del Shabbat es una falta de respeto eso es excelente sí definitivamente es despreciar la palabra del rey y eso trae consecuencias eso trae consecuencias totalmente de acuerdo y me alegro mucho por agregar esa parte por ese comentario que complementa todo este estudio bueno eso era todo por ahora este espero que que haya sido de bendición en un momento más voy a a subir esta grabación al chat y luego pueden por favor compartirla con las personas que ustedes crean conveniente porque es necesario que escuchen esto esta fue una una revelación extraordinaria que el eterno me dio y me dijo te voy a explicar el motivo por el por cual para mí es tan importante que ustedes guarden el Shabbat gracias por estar presente y nos vemos el próximo Shabbat para las oraciones y luego para el estudio de la parasha posteriormente que tengan un bendecido día y Shabbat Shalom en lo que resta del día para las oraciones se encuentran en lo que resta del día